Santiago Arias ya es del Bayer Leverkusen. El lateral colombiano llega cedido para jugar los minutos que no ha tenido en el Atlético de Madrid. Ibrahimovic dio positivo por coronavirus. El jugador sueco del Milan ha dado positivo en una de las pruebas de coronavirus que se ha realizado a la plantilla razonera este jueves. De acuerdo con el protocolo de sanidad que le ha estipulado la Serie A, el jugador deberá permanecer aislado en su domicilio a la espera de que se le realice una segunda prueba. Y si el jugador presenta el resultado negativo, podrá volver a jugar. Y tras confirmarse su positivo, ha colgado un mensaje en sus redes sociales que se ha hecho viral en minutos. Ayer di negativo en COVID y hoy positivo, sin síntomas en absoluto. COVID tuvo el coraje de desafiarme. Mala idea. Ibra siendo Ibra, un crack. Tengo que estar muy orgulloso por todo lo que hice. No cabe duda que Luis Suárez es el hombre del momento ahora mismo, tanto para bien como para mal. En Italia por el lío que hay con su examen de italiano y en España porque se despide del Barcelona. No debe haber sido fácil para el pistolero, que ha quedado al margen por la llegada de Ronald Koeman tras 198 goles y 109 asistencias en 283 partidos con la camiseta blaugrana. Lucho se va del Camp Nou con 4 pichichis y 13 trofeos, incluido 4 ligas, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Sin duda una despedida muy triste en el barcelonismo. Luka Jovic y su incierto futuro como madridista. Luka Jovic no tiene sitio en el Real Madrid y desea irse cedido de nuevo a Alemania. Él quiere volver al Eintran Frankfurt. El futuro de Borja Mayoral sigue sin ser una certeza, pero lo que sí es certeza es que su nombre gusta mucho en Roma, ya sea para vestir el color azul la Siale o el marrón romanista. El Arsenal nuevamente se mete a la pelea para fichar a Felipe Coutinho. El FC Barcelona está viendo algunos cambios en su primer equipo. Por el mismo motivo el Arsenal quiere aprovechar esta situación y cumplir los deseos de su técnico Michael Arteta y recibir la sesión del brasileño Felipe Coutinho, que ha regresado al equipo culé esta temporada tras su aparición en el Bayern Múnich.